Ando traficando entre los ángeles, un infierno de Sanico Ángeles caídos tras de Citadel, ¿acaso te explico? No me la complico, me veo limpio, pero al tiro al ritmo le cayó perico Y grito al micro lo que necesito Tráfico en Sanico, ritmos pa' la rocola, no apto para cualquiera Aunque esa nena me la mueva sola, va pa' la ruida del GTA en la yepeta Sordeo la jeta, saludo a tus tíos mientras muevo la conecta De mi chum pa'l blog, te notas o la libreta, luego se lo cuento al micro El fruta rende, hice este sonido, tranquillo aquí sigo El rap, un bap real, hardcore, no, si extinto Acá hay refill pa'l beat, mientras siga respirando Sigo versos traficando, pa' que te creas la película Aquí estamos filmando, lo que pa' mi es cotidiano en la acera No lo creen puñetas, porque yo paso morao' y él no vale Camuflajea a su lado, brillo en los ojos de su chica Lo que en el pasado me habría importado, hoy mi mente ni se fija Vista al frente, otro delincuente del virrio Otro tipo de generación de cristal Puro adicto, fumando rico Del virrio son las industrias que trajeron Tanto Real G a las calles Desde la ciudad de los cerros, hijos del hip hop La calle su madre, bastardos con gloria propia Pienso el desmadre, pasos en falso A veces veo como victorias, padre Dale hasta que el cuerpo aguante No enfreno desde que recuerdo Corro cuando toque fondo, solo te miro pa'lante, perro Yo te llevo al cosmos, honey, el extraílo en el eclipse Es malanteo del rapero, pa' que quiero un morro triste Yo te llevo al cosmos, honey, el extraílo en el eclipse Es malanteo del rapero, pa' que quiero un morro triste Mi música de repente, de la nada existe Dicen que me vieron, yo digo que mentiste Y a quien le creyeron, al que busca aquí el dinero O al que de verdad lo vive y de la nada crea Lo que te metiste, dime dónde te perdiste Si oíste, yo te repito, pito Si estén perdí y no moviste, te caíste Pero no moliste, creciste así que párate en candela Sigo teniendo fallos, pero aprendo Y me pongo verga, cálmate que aún le cuelga Hostodicea en el norte de México La mera mata de la loquera, puro chingón en mi acera Tumbando barreras como en jerico Dándole fuego a la barde en el antaño Hoy la pinto otro color En mi sitio hace calor, en la pedo otro calor En la nariz otro sabor Los Ángeles 3 y 4 sector Soner Sin fin, rec Sin fin, rec Sobre beats del Char Huelmo a Q, crisis Y este es del Gwent Añejado desde el 2010 Añejado desde el 2010 Random Crude y Hardcore Crónicas por Monterrey Por Guadazán y Cuapodaca Se forja una legión Enfragua del Hip Hop Criado en Salo Hardcore Mis compas, puro chingón Simón, Simón Mis compas, puro chingón Vivencias random de Nuevo León Simón, Simón Hip Hop crudo De Nuevo León Simón, Simón Rap Hardcore De Nuevo León Simón, Simón Random Crude y Hardcore Simón, Simón Random Crude y Hardcore De Nuevo León Gracias por ver el video.